Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya estamos aquí en esta sección que nos encanta usted también ahí en casita porque ya llegó nuestra maestra de reciclaje y manualidades, eco-friendly, como le llamamos, porque vamos a aprender a construir algo con Heidi Rivas. ¿Cómo estás, Heidi? Y hoy, que es justamente el aniversario luctuoso de Pedro Infante, vamos a hacer una mesa al estilo Pepe el Toro, como carpinteros. Órale. Date su camiseta de rayas. Es mi sección favorita, la verdad, porque quiero aprender a hacer esta mesa. Me interesó bastante ahorita que nos platicaste más o menos la dinámica y saber sobre todo cómo cambias un pequeño espacio ahí en casa con un artículo como este y hecho con tus propias manos. Muy sencillo y que puedes colocar en el color que tú quieras, ¿verdad? Justamente con la decoración de tu casa. La cosita es hacerlo, mi querida Heidi Rivas, y dinos qué hay que hacer primero. Y hoy les voy a explicar cómo se hace esta mesita y haciéndole honor a los carpinteros que nos ven en casa. Exactamente. Un saludo a todos los carpinteros. Muy bien, entonces, vamos a ayudarnos, que nos ayuden con la lista de materiales. Ahí va a aparecer en pantalla. Les voy explicando más o menos qué vamos a necesitar y cómo lo vamos a armar. Vamos a requerir de cuatro listones de pino, estos los compré de cuatro por cuatro centímetros, y el largo que requieren la mesita. Por ejemplo, esta mesa es de 60 centímetros, puede ser de 50 también, el alto. Vamos a necesitar también de una lámina de triplay, una cortada en 25 por 25, es un cuadradito, y la otra es una lámina larga, un poco más larga, de cuatro centímetros por 70, más o menos, ¿no? Que la vamos a ir estructurando para nuestra mesita. ¿Eso no tiene que ser tan resistente como a lo mejor estas más pequeñas? Efectivamente. Pino y triplay. Ya vamos a hablar pino y triplay, es lo que estamos utilizando también. En vez de triplay, podemos utilizar MDF, que es un material también bastante económico, ¿no? Sí. Vamos a requerir también de taladro, que busquen en su casita, vamos a usar taladro, serrucho o... Ay, aquí ya se están serruchando. Serrucho, serrucho. Un martillo. Vamos a requerir también de clavitos y tornillos. No se me dispersen, muchas. No, 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 aquí estamos, te estoy escuchando. Si se me llega a ir algo, ahí lo vamos a tener en la página de Facebook. Iba a decir los ingredientes. Los marcianos llegaron punto con, ahí la pueden ver. Entonces, les voy a adelantar un pasito que quiero que vean esto, ¿no? La mesa está conformada por esta parte, que es la parte superior, y las patas que van a venir aquí. Eso. Ahí está Pedro Infante, que ya nos vino a ayudar. Es más chiquitita, ¿ves? Aquí está. A ver. Estas van a ir así, de esta forma. Esto es muestra nada más, ¿va? Es una... Sí. Pero en realidad no solamente muestra. Esta... Ah, bueno, esta patita es una... Eso me refiero. Esta es la muestra de esto, en realidad. Exacto. Es para que la puedan ver aquí, ¿ves? Van a ir así, de esta forma. Entonces, las patas... Está destruyendo el corazón. Ay, cuidado con las patas. Soy bien hábil, ¿eh? Un peligro, un peligro de muchacho. Entonces, las patas las vamos a numerar. Ajá. ¿Por qué? Esa parte es importante. ¿Los tamaños? Voy a volver a cómo construir esta pieza que les enseñé. Ah, ok. Ese nos habíamos adelantado como difícil. Regresamos. Exactamente. Este es el cuadradito de 25 por 25. Ahí vamos a poner los números al derecho, para que los vean bien. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es, con cada pata, vamos a numerarlas. Fíjense que aquí yo le puse el número uno. Ajá. Y las vamos a dibujar en cada una de las esquinas de este. ¿Por qué hago esto? Porque aunque tú mandes a cortar las maderas en una carpintería, una maderería, y las mandes a cortar 4 por 4, no siempre son exactas. Son de 4.1 por 4, 3.9 por 4. Y de esta forma, cuando hacemos esto, no hay falla. Vamos a hacer los listones exactos que necesitamos. Claro, si no, luego no va a entrar el listón entre pata y pata. ¡Oh! O queda un huequito, ¿verdad? Sí, o queda aguado. Ya no queda tan bonito, ¿no? No tan fijo. Entonces, con el triplay que comentaba hace rato, Cristal, que es mucho más delgado, porque ese es otro principio de la mesa, o sea, tenemos que hacer que la parte superior de la mesa no sea tan pesada, porque si no, se nos va de lado. Que haya un balance, pues, ¿no? Ya ves, por eso se caen, porque se les pone pesada la cabeza luego. Ay, haces otra historia. Otra cosa también que se hace, que también se hacen con las mesas y con los banquitos, es que luego a las patas le colocan como un trocito de madera. Refuerzo. Y ves que es muy alta y que se abren las patas. Ah, claro, en medio, sí. Exactamente. Ajá, pero este no es muy alto, ¿verdad? 60 centímetros. Pero este no es muy alto y por eso lo podemos dejar así, exacto. Dependerá un poco cómo veas la estabilidad de tu mesa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cortar esto? Vamos a poner, aquí ya viste la marquita, mira. Ok. Lo ponemos aquí, por ejemplo, entre pata 1 y 2, le hacemos la marquita y luego cortamos con la cegueta. Ahí está. Aquí, Rena, lo va a hacer, mira. Yo lo voy a hacer, en la orillita. Vamos, póngale ahí. Ahí está, música de Pedro Infante, por favor. La chorreada. A ver, neta, soy el menos hábil para este tipo de cosas. Ahí está, ahí está. Órale. Muy bien. Adiós, mesa, productora, ¿eh? Adiós, mesa. Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, mi dedo! Sí, se puede. Vamos, Rene, vamos. ¡Ah! Aquí está. ¿Dónde quedó? Aquí, mira, aquí. Aquí, aquí está. Aquí está. Ah, qué rápido. La atrapó, se ella así. Ah, cuando cayó, la atrapó. El pedacito que cortó, Rene, aquí está. Listo. Sobró esto. Y entonces, ya con estos pedacitos y con pegamento blanco, del pegamento blanco que utilizamos en casa, vamos a aplicar un poquitito aquí en este bordecito. Esto lo vamos a hacer en los cuatro costados, ¿recuerden? De poco si pega bien, así. Fíjate que ese es el que se usa, porque lo que vamos a hacer es un doble refuerzo. Vamos a pegarlo así, por ejemplo, en este costado. Recuerden que tenemos que cortar lo de los cuatro lados. Los cuatro. Ay, aquí. ¿Qué le tienen que alcanzar perfectamente con este pedacito que sobró? Lo dejan secar así, porque como ven, se mueve. Sí. Y luego, cuando estén los cuatro, fíjense que yo posicioné dos clavitos. Ah, oh. Vamos a reforzar con clavos. Permítame, ayudarle, señorita. Aquí llegó René el Toro. Cuidado, porque no está completo. No, porque, pero tiene que estar pegado. Con los dedos. A ver, vamos a chiflarle ahí. A ver. Muy bien. Eso, mira. Aquí, dele. ¡Quedó! ¡Quedó! Señora, es tan fácil que hasta yo lo puedo hacer. Y ya luego de hacer los cuatro, repetimos con nuestra base que les mostré, ¿ves? Va a quedar así. Ok. Y luego, vamos a apurrarnos un poquito porque nos está ganando el tiempo. Claro. Y luego, vamos a unir las patatas. ¿Esto ya no lo vamos a necesitar? No, eso ya no lo vamos a necesitar. Entonces, las patatas. Y Natalia pegó un brinco de aquel lado, ¿no? Las patas, fíjense, como las patas están notadas también, aquí yo lo que hice, con el taladro en casa y con una broca pequeñita, preperforé. O sea, le hice un huequito. ¿A poco sí sabes usar el taladro? Un huequito. Claro, claro, claro. Un huequito como para hacerlo como una guía y luego vamos a pegar las patas. Ahí que nos ayude, René. Va para el otro lado. Aquí está. ¿Cómo se le cambia de lado? Ahí se le cambia la dirección. Ahí está hacia la derecha. Ajá. Y entonces, espérame, espérame, espérame. Vamos a ver. Ay, ya va, ya va. Es que ya está el flor manarilla. Ya, 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 ya. Listo, vamos a procurar. Vámonos, vámonos. Y pueden ver todos los detalles de la página. Cuidado con tus manos, eh. Te recomiendo que mejor la quites de ahí. Los marcianos llegaron.com. Todos los detallitos. ¡Qué dos! Esta es la lista, miren nada más. Esta es la sorpresa que les gustaba. Muy bien. Preparando, aquí está, nada más. Ahí está. Todos los detalles de la página para que no se pierdan ningún... Es bien fácil. Ya lo vieron, hasta yo lo pude hacer. Gracias, Heidi. Gracias, Heidi. Póngala de... La despedida. En este caso se optó por el gris. Usted sabe qué color es su preferido. Vámonos con Natalia, precisamente. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.